de que ya encontraron la panga de los pescadores que se habían hecho a la mar para ir en búsqueda de la captura del tiburón. Tenemos dos imágenes, dos fotografías, amigos del auditorio. La primera, donde está la panga sola, es donde estaban los pescadores, en donde salieron a buscar la especie marina. Y la segunda, donde aparecen ya algunos elementos policíacos ahí de fondo también, es cuando ya encuentran el cuerpo de uno de los pescadores, que ahorita le voy a decir precisamente los detalles de esta información. Por lo pronto, pues dicen allá, en esas comunidades pesqueras como Moroncari y Tiyabaros, que están totalmente con el corazón roto, familiares y colegas de los pescadores desaparecidos de Tiyabaros, se manifestaron y pidieron que se les apoye en la búsqueda. En medio de la incertidumbre de los familiares y los colegas de los tres pescadores que se encontraban desaparecidos, dos de Moroncari y uno de Tiyabaros, estos se manifestaron para exigir información tal como ya se lo habíamos platicado. Y así era, hasta el día de ayer, a media mañana, amigos del auditorio, cuando trascendió también que encontraron a uno de los pescadores, pero lamentablemente ya sin vida. Sigue la búsqueda, según se daba a conocer de parte de las autoridades de los otros dos. Autoridades de Tiyabaros dieron a conocer que ayer miércoles apareció flotando ya el cuerpo sin vida de Jesús Alonso Martínez Quijano, habitante de la comunidad de Moroncari, uno de los pescadores extraviados desde hace seis días. Imagínense, seis días en alta mar, complicadísimo, y más a cómo están las temperaturas en este momento. Eduardo López Díaz, el capitán del puerto, informó que el cadáver fue localizado alrededor de las dos de la tarde, frente a las costas de Santa Bárbara, ahí mismo, enseguidita de... Si usted conoce Guatampito, ahí está, inmediatamente, enseguidita de Guatampito. Es el mismo litoral, pues, la misma playa, se puede decir, pero por sectores, a una parte se le conoce como Guatampito y a la otra como Santa Bárbara. Asimismo, se dio a conocer que van a continuar con la búsqueda para encontrar a los otros dos pescadores que, junto con el encontrado hoy, salieron a la captura del tiburón el viernes pasado, como ya se lo hemos informado en tiempo y forma en este espacio de noticias. Mientras tanto, autoridades de la comisaría de Moroncari lamentaron profundamente el hecho y reiteraron el llamado a la ciudadanía en general para apoyar a las personas que se unieron a la búsqueda, precisamente, de los desaparecidos. La comisaria María de los Ángeles Ramírez Borbón informó que se cuenta con varias embarcaciones, pero se necesita gasolina, además de alimentos para quienes, de manera noble y solidaria, participan en esta labor que es encabezada por elementos de la Secretaría de la Marina. Aquí ya no hay diferencias, aquí ya no hay enemigos, aquí ya no hay envidias. En estos casos, amigos del auditorio, se solidariza todo el sector pesquero, a pesar de que puedan tener algunas diferencias, se solidarizan cuando hay una causa de este tipo lamentable. Y se empezaron a hacer todos a la mar, vámonos todos, o los que podamos. Han conseguido gasolina en los últimos días y siguen haciendo la chamba en los recorridos. Ahí está la panga, esta panga que aparece en sus monitores, en sus dispositivos, es la panga desde donde salieron del puerto a llevaros, que se mueve en buenas condiciones. Tendríamos que esperar el peritaje para que determinen cuál fue la causa, cuál fue la circunstancia por la que se descompuso o por lo que quedaron varados allá en Altamar con esta embarcación. Porque si usted la ve así en fotografías, presumiblemente se ve de muy buena calidad, de muy buena calidad. Son las 7 de la mañana con 33 minutos.